Cuando recibí la llamada, la verdad que fue muchísima alegría. Estaba con los compañeros y la verdad que fue un momento inolvidable. La verdad que estaba tranquilo y con muchísimas ganas de ponerme la camiseta y jugar mis primeros minutos con la selección. Y afortunadamente pude debutar el otro día. Me sentí muy cómodo, la verdad. Los compañeros, al ser tan buenos, al final te facilita todo. El apoyo de mi familia siempre ha sido incondicional. Yo creo que sin el apoyo de mi familia no estaría aquí. Y a mí me encanta que en estos momentos tan especiales pueda venir mi familia a apoyarme. Porque llevas mucho tiempo trabajando para estos momentos, para todo. Y que te llegue, es lo que te digo, es una recompensa al trabajo. Mi padre y mi familia siempre me dicen que lo disfruta al máximo y que enhorabuena. Y que siga así. A veces cuando estoy en casa me pongo vídeos antiguos de cuando jugaba él y en muchas cosas. Yo me fijo sobre todo en sus movimientos, cómo se movía. Aunque intento ser yo mismo, pero al final es mi padre y yo me fijo en muchas cosas de lo que hacía. Creo que no hay mejor momento para cumplir años que con un grupo genial en la selección, haciendo lo que más me gusta que es jugando al fútbol. Y la verdad que no hay mejor regalo que ese, ¿no? Estar aquí vistiendo la camiseta de la selección. Y lo viví como un momento muy bonito, la verdad. Y no creo que me olvide nunca. ¡Gracias!